Telcel Racing, la red de la velocidad. Amigos, bienvenidos, esto es Circuito Telcel. Y estamos realmente sorprendidos y nos da mucha alegría ver como Esteban Gutiérrez, en la categoría GP2, ha logrado acaparar los reflectores. Lleva dos podiums consecutivos. ¿Podrá seguir con esta racha? Eso esperamos. Tiene la calidad. Vamos a ver lo acontecido. El piloto mexicano Esteban Gutiérrez ocupó los sitios 10 y 4 de la primera y segunda carrera en la GP2 este fin de semana en Bahrein. Y Querétaro se vistió de gala para recibir la NASCAR Toyota. Vamos directamente a ver cómo quedaron los resultados. Daniel Suárez terminó en la segunda posición de la tercera fecha en Querétaro. Homero Richards se llevó la victoria. Les voy a presentar cómo quedaron los resultados de la NASCAR East. No se lo pierdan. Daniel Suárez finalizó en el lugar 29 de la carrera en Virginia. Brett Muffitt terminó en el primer lugar. Telcel Racing, la red de la velocidad. El piloto mexicano Esteban Gutiérrez. El piloto mexicano Esteban Gutiérrez. El piloto mexicano Esteban Gutiérrez.